qué tal gente cómo estamos bienvenido a otro vídeo al canal gente hoy os traigo un vídeo muy tocho muy tochito dentro de poco va a salir un nuevo pack como ya sabéis los de fornite siempre sacan nuevos packs pues resulta que como veis aquí en la tienda de fornite no sé por qué se me ve así la skin del año nuevo chino por aquí también tenemos otra de krillin no sé por qué se me ve así pero es muy raro en la play y y nada que os digo que hoy va a salir un nuevo pack que voy a enseñar nos vamos por aquí por atrás nos vamos a la zona de playstation y como lo puedes conseguir pues yendo directamente aquí a la playstation nos vamos aquí a la zona podemos buscar no nos va a salir vale para que lo sepáis ustedes ponen aquí fornite y nos va a salir vale para que lo sepan si ustedes ponen fornite aquí no os va a salir nada como por aquí vale no va a salir nada avance los antiguos packs no saben no de año nuevo chino nada pero si le damos para atrás nos vamos aquí a la zona que ves que pone última hora destacados descuentos y a populares pues le damos a populares y como veis aquí sale esto que esto van a ser los nuevos trajes que va a ser hoy un pack así que estar muy atento que esta noche en la tienda de fornite va a salir este nuevo pack de cómo conseguirlo así que cómo conseguirlo es muy sencillito lo tenés aquí en la tienda y ya estaría vale pero va a estar disponible a partir de que salga la tienda de hoy vale así que espero que os haya gustado el vídeo de información si es así darle un pedazo de like si es nuevo suscribir al canal y recordad utilizar mi código de creador ediyoutube93 así que adiós